yepa peña hoy aquí en viescas en el piriné orcense barranco del puerto una de las rutas que más me gustan aquí andrés nos ha preparado una parte muy inclinada primero esta pradera por aquí flow bosquecito hayedo y luego bosque de pinar con pasos técnicos espectacular vale pues pues a ver qué tal se nos da me alegro de veros barranco del puerto ahí vamos aquí está marcada la línea igual por aquí viene poca peña me parece a mí mira 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 para la delita esto que como de bueno yepa ¡Vamos ahí! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Fua! ¡Qué bosque! ¡Madre mía! ¡Fua! ¡Seguimos para abajo! ¡Venga! ¡Con bosquecito! ¡Aquí viene la parte buena! ¡Todo esto ya! ¡Cuidado ahí! ¡Apa! Esto ya es técnico ¡Venga! Barranco del puerto ¡Qué maldito! Aquí hay un par de curvas que jala Está bueno, está bueno, está bueno ¡Uh! Está bueno ¡Mira, mira, mira! ¡Esta es una! Pivotamos un poco Voy a tomar por culo ¡Epa! Furbones Aquí variados Para hacer por dentro Para hacer por fuera Aquí por dentro Le vamos a meter No queda más remedio Mantenemos Pivotamos Pivotamos Y lo hacemos ¡Epa! Aquí bien por arriba Y para abajo No son fáciles, ¿eh? Las curvas de Del barranco del puerto No son nada fáciles Vale, por arriba, por arriba, por arriba Y ya por abajo, por abajo, por abajo Muy buena esa jugada Empieza a ver ya Mucha mierda de vaca Que me va a cagar en su puta vida ¡Apa! Venga Aquí viene Fresco, fresco Y buenismo, buenismo ¡Guau! ¡Apa! Bosque Súper bonito Hayas, tejos Vamos Mira, 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 mira Mira qué bueno Paso de raíces Rarito Pero Lo hemos sacado ¡Guapo, ¿no? ¡Guau! ¡Nice! Esto es muy nice ¡Ahí estamos! Muy bien ¡Madre mía! Eso ha estado muy potente ¡Muy potente! ¡Muy potente! Eso ha estado muy loco Eso ha estado muy loco, chaval ¡Guau! ¡Up! ¡Up! ¡Guau! ¡Estorreo de lanza al cabo! ¡Madre mía! ¡Este es el paso de la piedra! ¡Ese! ¡Guau! ¡Qué curvas! ¡Qué trazadas! ¡Qué trazadas! ¡Apa! Aquí ya empieza a salir la grava ¡Bajadote! ¡Bajadote! ¡Qué bajadote! ¡Qué puto bajadote! Una jamada de pista Pero... Terrible, de verdad Bueno, estamos en el inicio De la ruta de Asieso Aquí la tenemos Mirad lo que se prepara allí Así eso ya es una mítica clásica De aquí De la zona de Viescas De las más difíciles De las más técnicas Por su inclinación Curvas cerradas Y tal, y tal, y tal, y tal Pues nada Vamos a ver A mí Me parece de lo mejor que hay Vamos para allá abajo ¡Guau! Vamos así eso Voy a dejar correr la bici Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos Todo Muy bien Esa es un poco jodida Porque te la zampas Te zampas el arbolito Bueno, no sé si se ve la pendiente Muy bien Se pivota un poquito Se va bajando Está perfecto Está perfecto Muy bien Quieto No te embales Esto es la hostia La rebella hostia Que no corra la bici Cero pelotero ¿Eh? Que esto Ahí está ¡Hop! 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 ¡Vamos! Bueno Control de frenada Esto es Obligatorio Porque si no te vas ¡A la conchinchina! ¡A la conchinchina! Bueno Yo creo que hemos pasado La parte más pendiente Digo yo ¡Hop! ¡Bueno! Bien Mirad que bosque Por favor Esto es ¡Hop! Descanso ¡Uh! Salimos La adrenalina Azul Esto ya es otra cosa Esto ya es El bosque Yo es de lo más bonito De lo más bonito Ya es El bosque ¡No! El bosque De lo más bonito De lo más bonito Y ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Para! Aquí ya relajamos, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, guau, qué bien, a ver, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, ole 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 ole, esto es un ave tal pero, se supone que va por aquí, ahí está, ahí va, maravilla, maravilloso, maravilloso, así eso, grabároslo a fuego, así eso, guau, guau, qué bueno, qué bueno, maravilloso, espectacular, de lo mejor, de lo mejor, ahí va, de lo mejorcito, de lo mejor, bueno, yo creo que aquí empieza otra vez la fiesta, vamos, vale, bosque, 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 brutal, madre mía, qué bonito es esto, por favor, yo creo que es por aquí, un par de dudas, un par de dudillas, existenciales, joder, joder, dios, ahí está, muy, muy, muy técnico, muy técnico, tenemos de todo, ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya estamos en tierra! ¡Ya estamos en tierra! ¡En tierra de Viescas! ¡Así eso lo hemos petado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!